¿Qué es el arquitecto Humberto Lema? Bueno, soy el arquitecto Humberto Lema, oriundo de esta tierra zarance, pertenciente a la nación Kichwa Otavalo, de profesión arquitecto dedicado más que todo a recuperar el patrimonio natural, cultural y físico del Cantón Otavalo. Y más que todo mi preocupación nace porque la restauración realmente es de un valor incalculable, pues al restaurar una casa se está recuperando la memoria de los pueblos, lo más trascendental de los pueblos, pues creo que el hombre se perpetúa en el tiempo y en el espacio a través de íconos y símbolos que el hombre ha plasmado a través de su historia. En este momento nos encontramos en una casa en plena restauración. Se encuentra en el centro de la ciudad de Otavalo, a escasos dos cuadras del Palacio Municipal. Lamentablemente el tema de la restauración no ha sido tomado muy en serio, a pesar de que Otavalo es una ciudad muy turística, pero lamentablemente ha perdido muchos íconos, muchas casas, muchos sitios de gran valor histórico, cultural, por el descuido tanto de los profesionales, tanto de las autoridades. Por lo que creo que ya es el momento de que retomemos el tema con toda la seriedad y el profesionalismo, partiendo de los profesionales más que todo, que sepan entender el tema y sepan aplicar de buena manera lo que es la restauración. Esta casa en donde nos encontramos en este momento tiene una gran historia, tiene una reseña histórica riquísima, pero el concepto al restaurar esta casa es devolverle el sentido, no solamente histórico, sino que el sentido utilitario, porque cuando no se trabaja en la parte dual, viendo también la utilidad o la funcionabilidad de la casa, es cuando viene el deterioro, es cuando viene la desocupación de las casas, es cuando el propietario se desanima, descuida y va al colapso total, pero cuando el propietario entiende que con una buena rehabilitación y con ciertos cambios adecuados se puede habilitarla para otras funciones de acuerdo a los tiempos modernos, el propietario también se entusiasma y también toma fe y entusiasmo para restaurar una casa. Y es lo que ha pasado con esta, ya que al principio querían tumbarla, veían, no tenía para ellos sentido de restaurarla porque estaba en malas condiciones, pero cuando se les plantea el problema desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista turístico y de lo que realmente, cuando llegan a entender qué es lo que busca un extranjero, qué es lo que busca el turista nacional al venir a otras ciudades o a visitar nuestro pueblo, se dan cuenta de que la gente de fuera lo que busca es lo auténtico, lo tradicional, lo autóctono. En ese sentido, comienzan a cobrar fuerza y también entran ya a la restauración, tal como ha sucedido en este caso. A buena hora, el propietario es una persona que ha sabido valorar lo patrimonial, tal vez por sus frecuentes viajes al exterior se ha dado cuenta de que como en otros sitios, en otras latitudes, es muy valorado lo patrimonial. y ahora está muy entusiasmado para seguir adelante con este gran proyecto y culminarlo, no solamente con la restauración de la casa, sino convertirlo en un gran centro cultural, un gran centro gastronómico andino y un gran centro despendio de la verdadera artesanía, de la verdadera artesanía, quiero decir, hecho a mano, con talleres demostrativos en vivo, es decir, quiere crear realmente un centro cultural y turístico de primer orden que tanto necesita Otavalo.